Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fui hechizado por un médico brujo. Yo era un príncipe atractivo y encantador y un gran bailarín. Y cuando menos lo espero, acabo tropezando con estas cosas. Todos creen que conocen bien la historia de la princesa y el sapo. Debes darme un beso. Disculpa. Por favor, princesa, así volveré a ser humano. ¿Solo uno y listo? A no ser que supliques por más. Pero nadie sabe qué pasó realmente después del beso. Hasta ahora. ¿Cómo llegaste allá arriba? ¿Y por qué estoy yo aquí abajo entre toda esta...? Muy pronto. Siguiendo la tradición de los clásicos más queridos de Disney. Llega al cine la verdadera historia detrás del beso mágico. Más famoso del mundo. Esto se pondrá bueno. Walt Disney Pictures presenta La princesa y el sapo. Ven, besémonos. ¿Eso es nuevo? Era la noche, antes de Navidad. Y en cada rincón, ni un alma se movía. Ni siquiera un... ¡Botterbull! ¿Qué haces? Solo quería una migaja, lo juro. Oye, ya sabes que son para el señor de rojo. Él sabe si te portas bien o mal. Y eso es portarse mal. Oigan amigos, él no va a venir si ve perritos despiertos. ¡Ocúltense! ¡Santa Perros! De Disney Santa Bodys. Buscando las huellas de Santa. Muy pronto en Disney DVD y Blu-ray. En Disney DVD, acompáñanos en un maravilloso viaje. ¿Podemos sentarnos? Y comparte la magia de la Navidad con tu familia. ¡Feliz Navidad! En esta edición especial del décimo aniversario de Winnie Pooh. Momentos para compartir. ¡Hurra! ¡Ve y es la amistad! Esta aventura presenta cinco inolvidables canciones y la entrañable historia acerca del amor y del verdadero significado de la amistad. Gracias por la compañía de amigos. Winnie Pooh. Momentos para compartir. Edición especial décimo aniversario. En Disney DVD. Edición especial décimo aniversario. F Leyva y Reces étroding. england. Gracias por ver el video.